Mami, tu perfume es nuevo, mami, ese le huele bien rico, ¿verdad? Sí, Potokin, y ya, este es la tercera fragancia, gracias a Papá Dios, sí huele bien rico. Es una opción para madres ahora, con un regalo. Ah, un regalito de perfume de Buru, que tiene el Feromonas ahí, ¿no? Sí, sí, este tiene Feromonas, ¿no? Sí, pero tú sabes para qué, mira, a ver, sí, bueno, en este caso a ti no te cae. No, yo me lo compro y me lo pongo en 50. No, no es para eso, no, no es para decirlo de eso, no. Mira, creo que por cierto, Miquel Maripili subió una foto, que me dio la vida, a ver qué. Ay, no, no. ¡Maripili! ¡Espira! 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 ¡Ay, eso está bien! Felicioso. ¿Qué le escribiste? Me escribí a Maripili, ahí voy al poema de Maripili. Nos preocupa, pero adelante. Tu cuerpo desnudo, es que no la ruta de Salud y la ponte, para que te pones loca, y aquí muchos te conocen. Tu piel morena y tu hermoso cabello, con calzantes que por ti me despegué. Ay, Maripili hermosa, para mí no hay nada como tú, quiero estar brosfillo. Aunque mi sometimes como darte, un baño de ru... Ay, que me va a bajar un suelo. Ay, para ti me ab чистís shares. Ay, que me da cálida de la boca. Ay, yo estoy feliz. Felicioso. Fire. Comorico, el panorco, el panorco, la ave deppisin копcef Sz миллиmмо, y fue mucho más de 30 sombrero. Edit, olorico, el panorco, el panoón y el panorco. Proposito, el panorco, el panorco. El panorco, el panorco con el panorco, un Felipe entregaron. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!